Bien y tenemos más información, Google Colombia publicó el hub de las elecciones para Colombia en donde se relacionan las proporciones de búsqueda de los candidatos a la presidencia Petro es el candidato más consultado El candidato Gustavo Petro se ha convertido en un fenómeno en la internet Así lo confirma Google Trend, la herramienta que permite conocer el nivel de búsqueda de un determinado término ¡Nuestro presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Nuestro presidente! Petro es el más buscado en Google con el 51% de las búsquedas Seguido de Iván Duque con 24% En un tercer lugar, Germán Vargas Lleras con 14% Y Sergio Fajardo y Humberto de la Calle con 7% y 4% respectivamente Hay quienes afirman que pocas cosas como el internet revelan realmente cuáles son los verdaderos intereses de las personas en un evento como las elecciones presidenciales Así lo manifestó el también líder político Carlos Caicedo Es un muy buen indicador porque demuestra la curiosidad que la gente tiene por el candidato y la búsqueda de sus propuestas Y es que Google Trend se ha confirmado en las últimas elecciones alrededor del mundo como una herramienta estadística que brinda datos precisos y que permite inferir tendencias Ese fue el caso en las elecciones de Estados Unidos y en el Brexit de Inglaterra Así como también en las pasadas elecciones de Costa Rica y Alemania Entre tanto, el candidato más buscado Google invitó a sus seguidores y curiosos a las plazas Para conocer su programa Tiene que ser